Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Pues posiblemente la reciente caída de Bitcoin debajo de su media de 200 días fue una de las mejores oportunidades de compra que tendremos en esta subida. En esta subida. Dice la primera vez, vamos a verlo, primer, first time in this bull room sucedió durante el periodo 2016-2017. Y también sucedió durante el 2021. ¿Qué me viene a decir? Aquí tenemos la caída por debajo de la media móvil de los 200 días y aquí tenemos la media móvil semanal. Diaria, semanal. Pues no sabemos si es cierto, pero tiene buena pinta. Este es el gráfico, ya hemos dicho, largo plazo. Este es el periodo de subida, el periodo de subida, a ver si es cierto que sube, que se comporta, de momento tiene buena pinta. Esta es la media de 50, que ha servido de soporte. Esta es la media de 200. Semanal. Semanal. Pero vemos, vemos, en un contexto de que la gente está diciendo unas putas barbaridades. O sea, no hay una sensación de que todo el mundo es artista. Y eso no es bueno. Michael Saylor, el tío de MicroStrategy, dice que vea Bitcoin con 250 millones de dólares. Proyectó tres escenarios en que le subirá el millón de dólares. O sea, a ver, no sé qué decir. Está en 68.600 y ha subido y ahora ha caído un poquito. Estamos todos un poco flipados, ¿no? Todavía más subidas para el precio de Bitcoin. Este es el acuerdo con analistas de Coinbase. No ha llegado al precio máximo a que pueda alcanzar este ciclo. Todo el mundo lo dice. ¿Vale? Panorama político. Trump apoyando a Bitcoin. Otro. Nuestra empresa era una empresa zombie y revivió gracias a Bitcoin. El candidato Kennedy Jr. propone comprar 9 billones de Bitcoin para la reserva de Estados Unidos. Otro. Recomienda que el Reino Unido transformase en 1.000 Bitcoin en una reserva financiera. Este ya lo flipa. El empresario, que es el CEO de Banek, que es de los ETFs, participó en las Bitcoin Conferences en Nashville y destacó el potencial de la moneda digital. El Bitcoin está mi sangre. Eso es como cuando, o sea, en la presentación de fútbol, este equipo siempre ha sido mi equipo maravilloso. ¿Qué coño está pasando? Vale. Vamos a ver esta sensación que tenemos. Estas son pocas noticias. Una sensación como de que estamos todos flipados. Bitcoin llega a los bancos para transformar la adopción. Shapo Bank cuenta con la conferencia de los avances logrados en la interacción de la red Lightning Redboard. Trump cambió de opinión sobre Bitcoin porque le conviene. Bitcoin es la polla. La ciudad de Jersey invertirá en Bitcoin a través de los ETFs. La demanda de BlackRock. La demanda de Bitcoin está en una etapa muy temprana. Hay que, vamos, como que, a ver, es que me lo quitan de las manos. El ciclo del TIF está entafrando fase 2. Las personas que reciben Bitcoin los están jodeando. No lo están vendiendo. Pantera Capital. Viene una gran oportunidad para comprar Bitcoins y criptomonedas. La empresa de inversiones es optimista sobre el futuro de activos digitales. A ver, Pantera Capital se dedica a invertir en activos digitales. Con lo cual, lo que le interesa es que invierta más gente. Se le da la Lumix. Insta a ley para que Estados Unidos tenga reservas en Bitcoin. Lo de Rusia está bien. Mira, Rusia legaliza pagos de minería y transfronterizos con criptomonedas. Vale, perfecto. Pero sobre todo los precios. El fabricante de los autos deportivos Ferrari permitirá a sus clientes comprar con criptomonedas. Por eso me parece lógico porque a él le da igual cobrar en churros. Lo importante es que cobrar. Indicador que anticipo grandes subidas. De Bitcoin da nueva señal de compra. Los datos relacionados con la minería. A ver, ¿qué más tenemos? Vale. O sea, como que hay una sensación de que esto va a subir la caña. Vamos a ver esto. El indicador que anticipa la subida. A ver cuál es. Este. Vale. Y esto es el Hassibones. Famoso. Ya ha dado señal de compra. A ver la caída. Y ahora ha dado señal de compra. Y pues lo vamos a crear. Vale. ¿Este qué es? Se aprecia en el gráfico. Se ha pintado. De verde esta semana dando una horita de compra al detectar el fin de la capitulación minera. Fin de la capitulación minera. Madre mía. Dice. Cuando la capitulación minera llega a su fin. Sugiere que baja la presión de venta en el mercado. Lo que facilita la subida. Es uno de los indicadores alcistas más fiables. Esto es la noticia que esperábamos. El fin de la capitulación minera. La noticia que esperábamos sobre Bitcoin ha llegado. El indicador Hass Ribbon sugiere una oportunidad de compra cuando la media móvil de 30 días de la tasa de Hass supera la de 60 días. Esto es cuando se pinta verde como se ve ahora. Cuando sucede lo contrario, sucede un periodo de capitulación minera se mostrándose en ropa. Dice. Los indicadores de precio no son infanibles, sino que nos van a decir históricamente las alertas de compra emitidas por Hass Ribbon han precedido a un alza sostenida en el precio. La capitulación, la cotización de la moneda ha subido en 200%. O sea, alza sostenida en el precio. Este es el Hass Ribbon. Aquí está. Pues esto es un gráfico semanal, creo. Sí. Se ha acabado la capitulación minera. No debe tomarse como garantía, claro. Si nada es garantía. Ha de ser un artículo de puta madre diciendo que ha acabado la capitulación minera. Que es fantástico y maravilloso. Y da. Pero puede que no sirva para nada. O muy bien. Pues esto es vaya absurdez. Pero bueno, nos vamos a quedar con la idea. Ha acabado la capitulación minera. Llegó la noticia que todos esperábamos. El Hass Ribbon. Y además, el resto están flipados. El de BlackRock, el de VanEck, el de MicroStrategy. Todos flipados con Bitcoin. Está todo el mundo que se ha fumado unos porros gordísimos. O sea, gordísimos. Así como la altura de la entocha olímpica. Me parece un inmenso porro. Llegaremos a los 50 millones. Pero nos quedamos con el indicador súper fantástico. Ha cruzado. Ha cruzado la frontera. Esto es lo que estábamos esperando. Y vamos hacia el infinito y más allá. Con el Hass Ribbon. Vamos a dónde? A tope. Hacia el infinito y más allá. El indicador. Que ha dado la señal final de la capitulación. Ha llegado al final de la capitulación. Y el mercado alcista está aquí para quedarse. Acompañado de todos los flipados de los ETFs de Bitcoins. Que dicen que esto es la polla en bote. Que me lo quitan de las manos. Ventajas si te haces miembro del canal. Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal. Te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta. Nos escribes. Comprobamos que eres miembro del canal de YouTube. Y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos. Mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros. Vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente. Solo para miembros. Además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros. Todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom. Que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos. Vídeos exclusivos. Y directo para los miembros a las 7 de la tarde. Los miércoles. Y ojo. Puedes preguntar todo lo que quieras. Así que. ¿A qué esperas? Ahora el vídeo.